Por Dios te pido que tú me quedes Hay rumores que tienes un amante Que el remedio de tu beso ya no te hace Y que ahora andas buscando otro calmante Que hay un nuevo doctor para curarte Que conmigo solo tienes sufrimiento Y en mi alcoba te andas haciendo una terapia Practicando y es que un nuevo tratamiento Ya comprendo en las noches tu pereza Y la supuesta infección de tus riñones Para el otro no te duele ni una buena Y me cambia por sus nuevas inyecciones Que en mi córmula ya no vale la pena Que ya no puedo suplir tus ambiciones En cuidados intensivos que ha tenido No respetas mi hogar de impresionera Te di todo mi amor y mi cariño Y hoy me dejas sangrando hasta que muera Vente al diablo con tu nuevo calmante Aunque dejes en mi pecho una amargura Como tienes de diagnóstico tu amante Ahora todos tus males se te curan Todo el tiempo la pasas en la calle Y en mi mente matándome las dudas ¡Ey! 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 ¡Uuuh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uuh! 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 ¡Muy bien!